No quiero hacer una canción protesta, pero estoy llamando a Dios y no contesta Camino con la tentación a cuestas, con la noche y los grillos como orquesta Y te juro que estoy llamando a Dios y no contesta Y creo que a mi móvil no le queda batería Me bajo de tranvía en la gran vía y camino con la tentación a cuestas Detrás de una utopía en que poder creer tanta tecnología Y el humano todavía no ha aprendido a ser su propio guía Materia y energía y todavía espero el día en que descubra su propio poder Y yo debo ser el bicho raro, pues le escribo al amor y al desamparo Me declaro en contra de pasar por ese aro, pregunto con descaro ¿Cuál es el rumbo pa'l que no creen el faro? La humanidad es pura vanidad, no envidio al prójimo ni a su verdad Camino anónimo por la ciudad en esta sociedad que es sinónimo de soledad Y cueste lo que cueste seguiré mi rumbo, aunque pierda lo que apueste en un segundo Y me vuelva un vagabundo, extraterrestre perdido en este jardín celeste que llama mundo Escúchame mamá, tú ni chistar, no quitarme, loki noki doki voy a vomitar Si voy sin móvil yo no voy a pintar un fósil sin cinco mil contactos Me siento muerto sin mi aparato Cruzaría el océano por el anado Culparía a mi hermano, lo daría de regalo Búscate otro pavo que estoy ocupado Búscame la wifi y el enchufe que ando al 10% y sin datos Ya tengo datos, sí, 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 todo controlado Ayuda, comunícame, conecto, facilita, ayuda que se pare Y toda mi pena quiera en cualquier parte Con eso soy libre, solo espero a que vibres Solo quiero ese tindre, sígueme en Twitter, te mato Dale al piste a este pájaro con la cabeza abajo El WhatsApp lo reviso por si acaso Y mi piba que no hago caso Digo paso de ese rollo presencial El WhatsApp lo reviso por si acaso El WhatsApp lo reviso por si acaso Algo digital exacto No me seas como en Tripas Y es que no puedes ser No eres nadie si no estás ahí Ser es no ser Sino el selfie o la checklist No puedes ser No eres nadie si no estás ahí Ser es no ser Sino el selfie o la red Al veredicto, a mi veredicto Soy yo un adicto, ¿pero a mí qué? Mi generación debe la acción A la operación del capital Quiero decir que mi visión debe de ser Que no la elegí Debe de ser Que la prisión cuando llegué estaba ya aquí Quiero decir que la prisión Cuando llegué estaba ya aquí Quiero decir que mi visión debe de ser Que no la elegí Mi generación debe la acción A la operación del capital Veredicto, soy el adicto ¿Y qué? Desenfundo, saco mi trompeta del estuche Porque quiero que me escuches un segundo Toco un do super fuerte pa' llamar tu atención Intentar despegarte de tu pudo smartphone Déjate de juegos, déjate de whatsapps Entérate ya de una vez de lo que pasa Es que no puedes salir sin el móvil de tu casa No me mandes más stickers, no me des la brasa Pareces retrasado siempre haciendo spam Hasta el camello de mi barrio se ha hecho un Instagram Va a ser más rápido, pero no compensa Hoy todo va en mensajes, la gente ya no piensa Es una guerra intensa donde la mente se rinde No interesa ir a ligar teniendo el Tinder Sin contacto humano, solo tu móvil en la mano Hazte un favor, pon el vibrador y mételo en tu anda ¡Toma allá! ¡Toma allá! ¡Suscríbete al canal! No tienen bicicletas, ni canicas, ni trompos Pelotas solo para tocarlas Ya no juegan ni al fútbol todo el día Desde el nieto hasta el abuelo mirando el móvil como si les llevara la vida en ello Pero pasa el tiempo y cuenta nos daremos de que hemos sido ¡Todos vemos! ¡Suscríbete al canal!